es mi primera vez en estas jornadas y pues me ha parecido brutal me ha parecido súper súper guay porque al final doy charlas y me voy moviendo para arriba y para abajo pero al final es ir dar la charla y casi que te vas interactúas con la gente por supuesto interactúas pero aquí tienes otro día bueno dos días de hecho para estar andando por el monte estar compartiendo momentos hablar con la gente que ellos te pregunten tú saber un poco de ellos también y es muy guay el poder interactuar así con la gente pues es muy diferente a lo que estamos acostumbrados y después otra manera también de conocer estos valles de conocer lugares nuevos que por esta zona había como he estado muy de paso y ahora he estado más desde el interior y me ha encantado en el mundo hay 14 8000 y yo cuando probé el primero me pareció una experiencia espectacular porque yo ya había viajado mucho y el combinar el hecho de viajar con subir montañas me parece una experiencia increíble conectas con la gente de los pueblos conectas con la gente con la que compartes en campo base eran unas experiencias como muy únicas entonces eso me flipó y dije yo quiero más entonces ahí nace el reto de los 14 8000 el hecho de sin oxígeno pues porque al final era un reto mío personal y dije quiero probar como mi cuerpo batalla no con estas montañas y como es una superación personal al final la gente que va con oxígeno no tiene por qué no gustarle la montaña cada uno tiene sus retos el mío es este bueno al principio está claro que eran más reacios mi madre era como búscate un trabajo de verdad esto no es un trabajo después pasas por su oficina y los compañeros de trabajo te dicen no sea nos ha contado tu madre no entonces percibes que algo de ilusión si les hace pero no es fácil más fácil como te digo yo no tengo hijos y es muy difícil de comprender pero entiendo que si uno tiene hijos que tu hija se vaya a hacer algo pues que hay una posibilidad de que no vuelva no tiene que ser fácil cuando comentas con tus padres el he perdido muchos compañeros la posibilidad de no volver es una realidad es una conversación muy dura que tener con tus padres pero es una posibilidad entonces esas conversaciones hay que tenerlas hay que intento normalizar no el hecho de que quizás un día no vuelva aunque no no es algo a normalizar pero es algo muy complicado muy muy complicado bueno es un estilo de vida peculiar al final no es lo que vive la gente pues con más normalidad no mis padres no viven así para nada al principio es muy divertido vas bienes vas bienes pero a la hora de la verdad te das cuenta que haces cosas muy grandes o muy espectaculares pero a la hora de la verdad es como muy pequeño porque yo me voy dos meses al himalaya y cuando vuelvo la vida ha seguido funcionando no la vida no te espera la vida continúa entonces no es fácil no es fácil combinarlo muchas veces me he ido al volver ya no tenía mi abuelo me he ido al volver una amiga ya tenía un hijo es como te haces como muy humilde en ese sentido de que somos muy 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 chiquitos en este mundo no entonces yo creo que al final acabas teniendo como dos grupitos no la gente de toda la vida viene a ser familia amigos y demás con los que compartes muy poco realmente muy poco y que les ves vas a cenar y te cuentas batallitas pero después te haces otro grupo de gente que es la gente con la que sales a hacer bici la que sales a escalar que al final son los que comparten un poco tus afinidades y que se convierten en amigos o casi también parte de tu familia pero son grupos completamente distintos mira la primera charla así que di en un colegio pensé a pobres niños van a ver la película aquí que es media horita de yo hablando y se me van a quedar todos dormidos y yo he trabajado con niños mogollón y pensaba a la capacidad de atención de un niño es la que es entonces pensé pobrecitos y no los niños conectan lo ven entonces el hecho de ver a alguien normal porque al final yo no me considero súper normal no alguien de la calle alguien con quien podemos hablar no no soy ningún superhéroe de la tele entonces alguien normal que está consiguiendo retos como algo fuera de lo normal es como muy motivador para un niño no ver a alguien tan tangible no y les motiva mogollón que puedan llegar a hacer cosas no entonces hoy en día los niños que tienen la gran carrera universitaria o sueñan con ser youtubers entonces hay algo no aparte de todo eso si salimos a pasear por el monte y nos motiva algo pues ahí hay salidas no aparte entonces es muy guay poder compartir esta parte de mi vida con los chavales y que puedan soñar pues en montañas en escalada en otras cosas porque no sea el teléfono móvil bueno pues aquí concluimos de estas jornadas así que muchas gracias por invitarme a estar aquí y os diría que adiós pero eso no es así os digo que hasta luego porque me veréis pronto por aquí segurísimo no